Rusia. El misil del sistema de misiles estadounidense Patriot no derribó al A-50, Estados Unidos miente. Rusia acusa a Estados Unidos de mentir sobre el derribo del avión de alerta temprana y control aerotransportado A-50. Kartapolov. Estados Unidos miente al decir que Ucrania derribó el avión de alerta temprana y control aerotransportado A-50 sobre el mar de Azov con un misil Patriot. Los Estados Unidos mienten sobre el hecho de que a principios de este año un avión de guerra ruso A-50 fue derribado sobre el mar de Azov con la ayuda de los sistemas de misiles estadounidenses Patriot, todavía no han crecido con los derribos, dice Andrei Kartapolov, jefe del comité de defensa de la Duma estatal rusa. Los medios de comunicación informaron de que el Pentágono ha admitido que Ucrania utilizó el sistema de misiles Patriot para derribar el avión de guerra ruso A-50 sobre el mar de Azov, tal declaración fue hecha por la coronel Rosana Clemente, jefa adjunta del estado mayor del décimo ejército estadounidense. Si, mienten, perros, mienten impiamente. No dicen la verdad sobre nada. Nadie derribó nuestro avión, y menos los estadounidenses. Todavía no les han salido tiradores, dijo a los periodistas. Rusia advierte que no solo derribará los cazas estadounidenses F-16 sino que también atacará las bases aéreas desde donde despeguen los F-16 así sea un país de la OTAN. Los F-16 serán un objetivo legítimo en caso de participar en salidas de combate, según la Duma estatal rusa. El jefe del Comité de Defensa de la Duma estatal, Andrey Kartapolov, declaró a Ria Novosti que los cazas F-16 y los aeródromos fuera de Ucrania donde puedan tener su base se convertirán en un objetivo legítimo de las Fuerzas Armadas rusas si participan en salidas de combate. Anteriormente, Sergei Golutsov, jefe de aviación del mando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, declaró que Ucrania desplegaría algunos cazas F-16 en el extranjero. Rusia libera Estaromayorskoye y destruye varias armas avanzadas de la OTAN. Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron bajo su control la localidad de Estaromayorskoye en la República Popular de Donetsk, comunicaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron un avión de combate MiG-29 ucraniano, varias bombas guiadas a Meri con el Kivhadam, entre otros, agregaron desde el Ente Kastrense. Las Fuerzas Rusas asestaron golpes contra un puesto de mando de la Brigada de Aviación Táctica de las FAA de Ucrania, un almacén con municiones de artillería, un lugar de despliegue temporal de mercenarios de Kiev, así como 147 zonas de acumulación de tropas ucranianas y su equipo militar. A su vez, las Fuerzas de Defensa Antiaérea Rusas derribaron un avión de combate MiG-29, un misil antibuque Neptun, dos misiles antirradar Arm, varias bombas guiadas a Meri con el Kivhadam, siete proyectiles de los sistemas IMAX de fabricación estadounidense, así como Uragan. A lo largo del día fueron interceptados un total de 51 drones ucranianos. El Grupo de Fuerzas Ruso Norte. El Grupo Norte de las Fuerzas Armadas de Rusia asestó golpes contra la 57ª Brigada de Infantería Motorizada, la 42ª Brigada Mecanizada, la 3ª Brigada de Tanques, las 103ª y 125 Brigadas de Defensa Territorial cerca de Besióloye, Volchansk, Votovka, Radianskoye y Tijoye, de la región de Kharkov. Fueron repelidos siete contraataques de las unidades de asalto de la 82ª Brigada de Asalto Aerotransportada, la 36ª Brigada de Infantería de la Armada, el cuadringentesimo décimo sexto batallón de fusileros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Rusas abatieron en esta dirección hasta 255 militares ucranianos y eliminaron nueve automóviles, una unidad del sistema de artillería autopropulsada Akatsia, dos obuses D-30, así como dos estaciones radar de guerra de contrabatería. El Grupo de Fuerzas Ruso Oeste. A su vez, la agrupación rusa oeste mejoró sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestó golpes contra las 14ª, 43, 54, 63 y centésima décima sexta Brigadas Mecanizadas, la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales, y la 18ª Brigada de la Guardia Nacional en varias localidades de la República Popular de Donetsk y la región de Kharkov. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 570 soldados y cuatro automóviles. En el fuego de contrabatería, las Fuerzas Rusas neutralizaron un sistema del sistema de artillería autopropulsada estadounidense M109 Paladin, un obús estadounidense M777, un obús Mstav B, dos obuses D-31 y L-119 de fabricación británica, procede del informe. El Grupo de Fuerzas Ruso Sur. La agrupación rusa sur también mejoró sus posiciones tácticas y asestó golpes contra la 46ª Brigada Aeromóvil, las 24ª, 28, 41 y 54 Brigadas Mecanizadas, la 78ª Brigada de Asalto Aerotransportada en las zonas de Dileyevka, Berjne Kamenka, Katerinovka, Kurajovo, Dzerzhinsky Chasov Yar, de la República Popular de Donetsk. Las bajas ucranianas en esa dirección sumaron 430 militares y siete automóviles. En el fuego de contrabatería, las tropas rusas neutralizaron un obús Panzerraubitsche 2000 fabricado en Alemania, un obús estadounidense M777, otro Mstav B, tres unidades del sistema de artillería autopropulsada Arbozdika y un obús D-30. Además, fueron eliminados una estación radar Bukovila y dos depósitos de municiones ucranianos, agregan desde el ente kastrense. El Grupo de Fuerzas Ruso Centro. El Grupo de Fuerzas Ruso Centro tomó posiciones más ventajosas y asestó golpes contra la Centésima Décima Quinta Brigada Mecanizada, la Septuagésima Primera Brigada de Infantería, la Centésima Novena Brigada de Defensa Territorial, la Vigésima Quinta Brigada de Asalto Aerotransportada en la zona de Novgorovskoye, Kalinovo, Karlovka y Rozovka, en la República Popular de Donetsk. Fueron repelidos cinco contraataques de las unidades de asalto de las vigésima cuarta, 47 y 110 brigadas mecanizadas, así como de la 59ª Brigada de Infantería Motorizada. Kiev perdió hasta 345 militares, cuatro vehículos blindados, incluidos dos del tipo Bradley y dos camionetas. En el fuego de contrabatería, las fuerzas rusas neutralizaron tres obuses estadounidenses M777, igual cantidad de obuses Mstave y D-20, dos sistemas de los sistemas Kvozdika y cuatro obuses D-30. El Grupo de Fuerzas Ruso-Este Avanzando en lo profundo de las defensas ucranianas, el Grupo de Fuerzas Ruso-Este liberó también la localidad de Estaromayorskoye, en la República Popular de Donetsk. Igualmente, asestó golpes contra la 58ª Brigada de Infantería Motorizada, la 72ª Brigada Mecanizada, así como contra las 20ª, 23ª y 128 brigadas de defensa territorial en varias localidades de la misma región. El ejército de Rusia abatió en esta dirección 140 soldados ucranianos, dos automóviles, uno bus FH, 70 de fabricación del Reino Unido, uno bus D-20 y otro D-30, procede del informe diario. El Grupo de Fuerzas Ruso-Dnieper En cuanto al Grupo de Fuerzas Ruso-Dnieper, sus unidades asestaron golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 22ª Brigada de Asalto de Montaña, la 35ª Brigada de Infantería de Armada y la 22ª Brigada de Defensa Territorial en varias localidades de las regiones de Gerson y Zaporosie. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 60 militares, dos camionetas, un obús Jetshin-V y un obús D-30, informan desde la defensa rusa. En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 611 aviones militares ucranianos, 276 helicópteros, 25.514 drones, 528 sistemas de misiles antiaéreos, 16.308 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa Ruso, fueron eliminados 1.331 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 10.302 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 22.413 vehículos militares especiales. El ejército ruso comenzó a destruir equipos de la OTAN con octocópteros pesados. Las tropas rusas 2000 Brigada del Distrito Militar de Leningrado destruyó un vehículo de combate de infantería estadounidense Bradley. Un dron de ataque lanzó varios proyectiles sobre un vehículo de combate de infantería estadounidense M2A2 Otsa Bradley en Kalinovka, al norte de Chasov Yard. Las municiones llegaron a la escotilla. Lo interesante aquí no es tanto la destrucción, sino el hecho de que las tropas rusas están empezando a utilizar cada vez más octocópteros pesados, con cargas múltiples.